Claro, etapa de alegatos, lo que está pasando hoy en la justicia a nivel local. En esta última jornada, el primer juicio por jurado que se realiza en Mendoza contra Sebastián Peteán Pocovil, como lo contabas. Tiene 35 años el acusado de apuñalar a su exmujer y luego ser protagonista de un electrizante escape que terminó con la muerte de dos efectivos de la policía. Bueno, esta... Sí, perdón. Esto, bueno, justamente después de los alegatos, ¿no? Que se escucharon tanto de la defensa como de la querella y también de la fiscalía. Ahora se espera el veredicto, que es un veredicto que tiene que ser unánime. Unánime, ¿culpable o no culpable? O sea, puede salir el veredicto, pero si todos los jurados están... De acuerdo. De acuerdo. O coinciden todos con la misma postura.